El okapi, o capia johnstoni, es un mamífero de la familia de los hérvidos que se parece a una mezcla entre un ciervo y una jirafa. Es nativo de las selvas del este de África y es conocido por su pelaje rojizo oscuro y sus patas negras. El okapi tiene una lengua larga y pegajosa que utiliza para limpiarse y alcanzar hojas de bambú y otras plantas de altura. También tiene una gran variedad de dentición, con incisivos cortos y afilados para cortar hojas y molares grandes y planos para masticar. Una de las características más únicas del okapi es que tiene un par de branquias olfativas en la base de su cuello, que le permiten detectar olores de lejos. También es un animal solitario y territorial, y utiliza sus branquias para marcar su territorio con feromonas. A pesar de su apariencia exótica, el okapi es un animal bastante desconocido y es relativamente raro verlo en persona. Está en peligro de extinción debido a la degradación de su hábitat y a la caza furtiva, por lo que es importante proteger y conservar esta especie única y fascinante.